Conjunto de mente Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombro un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría Quien te escribía a ti versos Dime niña quien era Quien te mandaba flores en primavera Con amor la recibías Como siempre sin tarjeta Que mandabas un ramito de violeta A veces sueña, a veces se imagina Como será aquel que a ella tanto le estima Será más bien hombre de pelo cano De sonda y se abierta y de ternura en sus manos Quien será quien sufre en silencio Quien puede ser su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien se escribía a ti besos Dime niña quien era Quien te mandaba flores en primavera Con amor la recibía Como siempre sin tarjeta Te mandabas de un ramito de violeta Y cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Ve y la mira de reojo No dice nada porque lo sabe todo Ella es feliz así de cualquier modo Porque él es fiel, escribe versos Él es su amante, su amor es secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Quien se escribía a ti besos Dime niña quien era Quien te mandaba flores en primavera Con amor la recibía Como siempre sin tarjeta Te mandaba de un ramito de violeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!